Tu fragancia y tu fragancia fresca novedad Y le la rompe, le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes ¿Dónde tendrá brick? Una jarra y picándome el rin Andamos con el visa en la villa Tintín Lo maduro tomando un puntín, moviéndolo brin Una reposera y una sombrilla Todos los gatos vienen capilla Acá nos compramos con los rastrillos Y de noche en el coche la soga brilla Tanto al esturro atrevete que llegó el que más le mete Nos cruzamos por las redes pero nos fuimos al carete Mi convete siempre estigo amigo 24-7 Siente donde no hay testigo, sigo metiendo caliente Se los berretines, ranchando en la esquina con los grandes y los huachines Yo no falto el respeto que conmigo no patine No me prendo el empleo, yo los dejo que caminen Si me aviso 5 estoy porque sabe cómo soy Su gato no le da entonces me llama y voy Pide que le haga de toto Mientras yo me pico otro coco, coco, coco Y arranco el toque roque Mientras fuma en el baile la rompe Le doy un beso pa' que ella se monte Sin saber por qué no tiene compes Dos de tetrabrick Una jarra y picándome el rick Andamos con el visa en la villa Tintín Lo maduro tomando un puntín Moviendo los brics, los ruches y los pinchos Tres damas Juanas en la pelo pincho Una parrilla y chincho en el quincho Los rochos joseamos hasta hacernos millos Por los pasillos Yo me siento alquín Mientras quema el chiripi Explotamos un motín Los negros en cuero cumbia el ring Tintín Desde que empezamos ya le dimos fin Con mi team En mi barrio le mete la turra perreando Fistando el rosquete Colgando un mellizo de un equitete Le vuelo la gorra a los bigotetes Acá en el oeste andamos re crudos Nosotros somos turros a menudo Hacemos lo que ninguno pudo Si hablan de más, los dejamos mudos Te lo juro Si a cinco estoy, porque sabe cómo soy Su gato no le da, entonces me llama y voy Y pide que le haga de to, to, to Mientras yo me pico otro co, 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 co Cumbia cuatro veces pa' los negros Delegate que lo que es, pilla rap Esto no es letra rutina De la más chorra a la más fina Desde el barrio a Argentina Rompiendo tarima Matando la liga RAP gang Ey What? Si, ya de pide mami Si, ya de pide mami Si, ya de pide Corramos a las reuniones Like your what's the deal Vito ropa de designer Yo fuck supreme Vito ropa de designer What? What? Jugando a las pelotas con Yeezy Yeezy Estoy haciendo mucho money Yeezy Yeezy Él se dice que josea Yeezy Wee Bonfadilo mona foto Whiskey Did it be Durete 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 Dete Deseo rico complicado Puta mucho estrés Wee Tengo goni que te busca Sé que me desves Lo mando pa'l otro lado Como el demente If I got that shoddy Leggo tres bebe Re Tampo I wanna pull up Con la cdb Re Toco pome Fuck your whole gang Yo lo como to' cool O como a chica chomé What? I've been getting so much money lately Tengo que equivalen vía de heady Tengo que compro una chuli, safety Todo lo que veo, water, saline Los Ángeles Azules Tengo que equivalen vía de heady Vamos a invitar a dar una vueltecita con los Ángeles Azules Y dice la vueltecita así, venga, venga Movimiento, mi gente, que movimiento Que es una cumbia Una cumbia con un poco Que es una cumbia con un poco Que es una cumbia con un poco Sentaditos con las palmitas Vamos a hacer esto, vengale Vaya favor Vaya favor Vaya favor Vaya favor Vaya favor Vaya Vaya favor 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 Vaya favor